La hermandad, Jesús del Gran Poder, a través de sus miembros, Jesús, esa profesión va teniendo también un carácter, algo orgánico, como la presencia de los muchos y de las leónicas. Naturalmente, ello simboliza la penitencia que todos hacemos en esa profesión, que es procesión penitencial, y el mucho, pues, cubre el rostro, hace penitencia, porque la penitencia es algo secreto, algo personal, entre Dios y el Presidente. Por eso ocurre el rostro. Y las leónicas, con su manto, grado, significa la compasión de aquella mujer que cuando Jesús transitaba por la calle de la Mancura, cargado, tapó sobre sus hombros, ella se acercó para encumbrar su rostro. Y, miralosamente, ese rostro de Jesús quedó grabado en ese manto de la herónica. Para estar nuevamente en esta profesión, que da el inicio de la Semana Mayor, como policía y como jefe de operación, tenemos nosotros ya realizadas las dos de los servicios correspondientes, en el cual van a contar con alrededor de 650 servidores judiciales de todos los servicios. El objetivo, como estén en el consumimiento, es para que esta profesión se desarrolle de la manera más sana, que no existan ningún tipo de desmales. El ATM tiene previsto colaborar con este evento religioso, prestándonos al contingente, de tal manera que garantizar que se dé una profesión, un evento de esta naturaleza, con todas las garantías necesarias en cuanto al tránsito. La recomendación para ellos es que vayan con ropa cómoda, vayan con mucha hidratación, y las personas, pues obviamente porque las personas de tercera edad lleven su medicamento, porque muchas veces se baja la presión y a veces no saben qué medicamento son los administratores, entonces es recomendable que lo carguen para poderle dar la ayuda eficiente.